Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Innecesarias, este ciclo de historias que son innecesarias. Sí, bastante redundante lo que estoy diciendo, pero me chupa la pija. Hoy en Historias Innecesarias conoceremos la historia de Marcelo Hugo, un gran catador de desodorantes, cuya particularidad no era probar los desodorantes aplicándoselos en las axilas, como lo haría una persona normalmente, sino que lo hacía metiéndose los desodorantes en el orto. Marcelo Hugo nació en 1953 en la ciudad de Bolívar y ya a muy temprana edad tenía un problema con la higiene. Los padres constantemente lo obligaban a bañarse, ya que Marcelo Hugo era bastante reacio al contacto con el agua. Al poco tiempo, Marcelo Hugo descubrió algo popularmente conocido como el baño polaco. Sí, pata, huevo y sobaco. De esta manera, Marcelo engañaba a sus padres, encerrándose en el baño y diciendo que se bañaba. Pero en realidad, todo se simplificaba a un mero trámite. Pero cuando Marcelo Hugo tuvo la posibilidad de viajar a Francia para hacer un intercambio estudiantil con Zinedine Zidane, descubrió el paraíso. En el país francés, como es bien sabido, nadie se baña o el promedio de baño es de uno cada seis meses. El método utilizado por los franceses es aún más ecológico que el de los polacos, pues ellos, en lugar de bañarse, se aplican perfume en grandes cantidades. Pero Marcelo Hugo, que hasta aquel entonces jamás había tocado un perfume o un desodorante, descubrió una nueva pasión. Pues el tamaño de los envases que contenían dichas sustancias químicas eran de diversas formas y tamaños. Algo que obnubiló y apasionó al protagonista de esta historia. Entonces Marcelo Hugo tuvo la brillante idea de testear la calidad de dichos envases con el orto. Empezó con un perfume pequeño, una muestra gratis. Luego pasó a lo que se denomina como perfume de viajero, de un tamaño moderado. Hasta llegar a los perfumes más grandes, como el One Million o alguno de formas estrafalarias, como el Kenzo. Y luego de meses, después de haber prácticamente deformado su orto, Marcelo Hugo dejó de meterse perfumes y pasó simplemente a los desodorantes. Más precisamente al que no te abandona. Sí, al más larguito de todos. Aunque en diversas oportunidades supo meterse de a tres marcas a la vez. Pero en la madrugada de 1999, Marcelo Hugo cae internado al hospital Pirovano. El pronóstico era reservado, pero el olor a desodorante se sentía a cinco cuadras a la redonda. Por lo que los medios empezaron a especular acerca de una sobredosis de desodorante por parte del protagonista de esta historia. Hasta el día de hoy, no se sabe bien qué fue lo que pasó en aquella cavidad anal. Y la única prueba que nos permite especular al respecto es el testimonio de Vanessa Sánchez. Un reconocido travesti que ejerce la prostitución en los bosques de Palermo. Sí, Marcelo venía siempre acá porque si bien era un profesional en lo que hacía, a veces necesitaba que se lo empujen un poco más, ¿no? Había algunos que no entraban del todo, entonces necesitaba un puntinazo como quien dice la cosa para, ¿no? Punga, punga. Entra ahí con toda y bueno. Ese día se había zarpado, digamos que tenía un monopolio de desodorantes en el orto. Y yo le dije, Marce, ¿te parece meterlos todos, no? Pancó un toque. Él me decía, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Bastante ambicioso hasta con el orto era. Y bueno, qué sé yo, es mi trabajo, a mí me pagan. Querés que te meta un puntinazo, te meta un puntinazo. No me anda cuestionando, ¿viste? Yo tengo mis límites morales, que son los animales y los menores. Esto, después, cada uno hace su culo un pit. Y este fue el episodio de historias innecesarias del día de la fecha. Creer o reventar. Marcelo Hugo, el catador de desodorantes. Hasta la próxima.